¿Qué sabes cómo es extraño no mirarte? El no poder abrazarte y no tenerte a mi lado amor Tú sabes cómo es extraño tus caricias De tus labios la sonrisa y esa tan tierna mirada amor Tú sabes, vives en mi corazón Y por no estar a tu lado, casi pierdo la razón Siempre en esos besos y abrazos En tus dulces zapatachos Que tan solo tú me sabes dar Y lindos cada uno de tus besos Me ha dicho de tu amor preso Eso nada lo puede cambiar Y cuando tú me dices que me amas Sé que tu amor es tan real Y con todo cariño para la más pequeña de mi casa Mi Kiki Tú sabes que si un día no te miro A gusto yo no respiro Cuando añoro poderte abrazar Tú sabes cómo es extraño tus caricias De tus labios la sonrisa y esa tan tierna mirada amor Tú sabes, vives en mi corazón Y por no estar a tu lado, casi pierdo la razón Siempre en esos besos y abrazos En tus dulces zapatachos Que tan solo tú me sabes dar Y lindos cada uno de tus besos Me ha dicho de tu amor preso Eso nada lo puede cambiar Y cuando tú me dices que me amas Sé que tu amor es tan real ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.